La música rap mexicana se vistió de luto después de que se diera a conocer el asesinato de Lefty SM en su residencia, ubicada en Zapopan, Jalisco, como consecuencia de heridas causadas por armas de fuego. En primera instancia, se creía que se trataba de un asalto que fue frustrado por la resistencia que tuvo el cantante, pero ahora la Fiscalía Estatal anunció que la principal línea de investigación que tienen es por un ataque directo en contra del famoso, descartando de esta forma que se tratara de un robo a mano armada. Al momento de los reportes preliminares sobre la muerte del cantautor, la esposa de Lefty SM aseguró que no se trataba de un hurto, con violencia en contra de su esposo, declaraciones que ahora se confirman. Así lo compartió Luis Joaquín Méndez, fiscal de Jalisco. Es una agresión sufrida en contra de esa persona de manera directa. Tenemos datos incorporados en la investigación que así lo sostienen y esa es la ruta de trabajo que vamos a seguir. Ya tenemos datos e indicios fortalecidos por la versión de la pareja de la víctima que estaba presente en el momento de los hechos. Sin embargo, las autoridades del Estado de Jalisco no descartaron ninguna línea de investigación que pudiera llevarlos a los motivos y finalmente a los culpables del asesinato del rapero Lefty SM. El fiscal estatal aseguró que aún falta por ubicar el auto en el que los asesinos llegaron al lugar. Por el momento, únicamente se tienen los datos sobre que se trataba de un sedán sin placas en el que viajaban los dos sujetos que forzaron la cerradura de su puerta para ingresar al inmueble y al llegar a su habitación le dispararon en el abdomen y en la cadera, causándole la muerte. Como consecuencia de la confirmación de un ataque directo en contra del FTSM, el fiscal de Jalisco informó que ya se emitió una orden de protección para su esposa María Isabel, conocida en el mundo artístico como Esa Mari, así como para salvaguardar su integridad durante el proceso de investigación para dar con los culpables del crimen. Uno de los señalamientos que causó disgusto en la comunidad del rap en México fue que inmediatamente después de que se confirmara el asesinato del FTSM, se preguntara sobre si tenía posibles conflictos con la delincuencia o antecedentes penales que pudieran llevar a una explicación sobre el ataque armado en su contra. Como respuesta a Luis Joaquín Méndez, fiscal de Jalisco, aseguró que no le han proporcionado información sobre que la víctima tuviera conflictos con terceras personas o con las autoridades, descartando su participación o su pertenencia a alguna banda delictiva o crimen organizado. Revisar algunos antecedentes de cualquiera de las personas que están como víctimas o como imputados en una investigación, ese es un trámite ordinario. Hasta el momento, hoy por la mañana, el área no me actualizaba alguna información al respecto de que tuvieran un conflicto, compartieron las autoridades de Jalisco. Sin duda alguna, el asesinato del FTSM conmocionó a la escena musical en México, principalmente a los integrantes del movimiento del rap en nuestro país. Uno de los exponentes es Santa Fe Clan, que se mostró sorprendido y triste por la muerte de su compañero. Los versos que interpretó el cantante originario de Guanajuato hablaron sobre la muerte y el duelo que ocasiona la pérdida de un ser querido, pero que a pesar de ser un momento difícil, las personas que dejan este plano siempre quedarán grabadas en el corazón y en la mente de aquellos que los recuerdan.